muy buenas noches a todas esas suscriptores y personas que están ahí todos los días esperando un vídeo de mi parte hoy como me ven estoy sin maquillaje voy a hacer el proceso de limpieza por la noche ya salí del baño ya me bañé ya me limpie mi cara con una limpiadora en líquido pero ahora voy a usar las toallitas está que ustedes ven aquí y voy a hacer más profundo la limpieza por si quedan algunos residuos puedes terminar de limpiar mi piel para hidratarla para que el cutis se mantenga saludable este es lo que yo hago todas las noches y lo estoy compartiendo con ustedes como verán de la toallita ya me limpie bien mi piel la tengo totalmente limpia ahora vamos a hidratar pero que puedan ver porque estoy grabando de mi laptop este voy a usar agua de rosa la tengo en este potecito esta es donde yo paso mi disculpen pero tengo problemas con mi vamos a ver si de esta forma así ok yo creo que que así va a ser mejor este ya me pase mi agua de rosa ahora voy a echar las gotitas a mis ojos porque cuando nosotros usamos bastante maquillaje en los ojos especialmente las que usamos muchos delineadores pues es muy buenos que siempre tengan sus gotitas para que limpie y la impureza que haya de los delineadores y no se afecte tanto su vista ahora voy a estar usando esta crema que yo la uso de día y de noche es de éxica es de éxica esta es la forma la lleva de yo la lleva hasta el área de mi cuello la lleva hasta el área de mi cuello y a la misma vez voy dándole estimulación a la piel adicionar a eso uso mi vaselina para los labios además la utilizo para mis pestañas la utilizo para mis pestañas la utilizo para mis pestañas me deja buscarla aquí la tengo guardada aquí tengo todo acomodado y según voy utilizando las cosas pues voy este es la crema mi cuello la uso para esta área la uso para esta área me paso donde tengo las cejas Como las cejas mías son permanentes, pues yo intento, me paso en esa área y en esta área bajita de aquí, que son las áreas donde más se reseca, pues me paso esto. Este es el tratamiento que estoy haciendo ahora en mi piel. Estoy usando Nivea para los ojos, Nivea, vaselina para los labios y las pestañas, agua de rosa que la tengo en este envase de jabón, las gotitas para mi ojo, la limpiadora en toallita, tengo una limpiadora en líquido que es Nive de jabón, que es como un jabón, con eso la tengo en el baño, que fue la que me lavé la piel y voy a usar la triple acción para toda mi piel. Ese fue el tratamiento que yo utilizo todas las noches para cuidar mi piel y cuando no lo utilizo la vitamina E y la vitamina C en crema humectante también, un día sí, un día no. Ese es el cuidado de mi piel. Así que mi gente, este es el videíto de hoy. Así es que yo cuido mi piel todas las noches. Ya estoy preparada para ir a descansar y comparto con ustedes esa idea de cómo yo mantengo mi cutis por la noche. Así que gracias y hasta el próximo video. Bye, bye.